Máximo respeto ahí pa' todas las tropas que saben cuál es la que es Cuando representamos Puzuna City y la marca Yo, es mi selecta talento Mando un bigo respeto ahí pa' todas las people De las ladies, los que conocen cuál es la que es Puzuna City y la marca Vamos a soltar la tanda Dice así No, 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 no D-D-J, talento Clap by your party, Stevie, oh, hey And I know, and I know, and I know, and I know, and I know Hey, oh, la-di-la-di You and me, we made a vow For better or for worse I can't believe you let me down The mood and the way you needed From once on end I've had my doubts Denying everything I wish this would be over now But I know that I still need you in here You say I'm crazy Máximo respeto ahí pa' todas las tropas que saben cuál es la que es Cuando representamos Puzuna City y la marca You call me baby I know I'm not the only one Pulo, 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 pulo Pruro, pulo, pulo Mis mis Selecta talento Manda un vivo el respeto ahí pa' todas las people Pa' todas las ladies Los que conocen cuál es la que es Puzuna City y la marca Tienes la vida Vamos a soltar la tanda D-D-D-J, talento You and me, we made a vow For better or for worse I can't believe you let me down But the proof in the way it hurts From once on end I've had my doubts Denying every tear I wish this would be over now But I know that I still need you here You say I'm crazy Cause you don't think I know what you've done But when you call me baby I know I'm not the only one And you respect me Get talento in the mix Cross You say I'm crazy Cause you don't think I know what you've done But when you call me baby I know I'm not the only one Los que conocen cual es la que es Pusuna City y la marca Cause you don't think I know what you've done But when you call me baby I know I'm not the only one 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 Yo, it's mi selecta talento Cuando vivo al respeto al cual yo a la vive Cuando las ladies Los que conocen cual es la que es Pusuna City y la marca DJ, talento Vamos a soltar la tanda Isso é assim